¿Qué pasa monstruos? ¿Cómo estáis? Efectivamente, soy yo, el mismo pesado de siempre. Ayer subí vídeo, hoy vuelvo a subir vídeo otra vez, luego decís que no os quiero. Ayer terminó el mercado de fichajes y hoy pues me apetecía hacer un tier maker, un tier maker, no sé cómo coño se dice esto. Sobre los fichajes que ha hecho Reavaliz en este 2020-2021, esta temporada, que era todavía el mercado de invierno que está a la vuelta de la esquina, pero yo tenía ya ganas de coger a los 11 fichajes nuevos de esta temporada. Que sí que hay algunos que ya han jugado la temporada pasada como carnero, pero bueno, se los consideran nuevos fichajes. Y vamos a puntuar un poquito qué expectativas hay en torno a estos jugadores y lo he decidido hacer de una manera muy original. Creo que soy el primer youtuber que hace esto, que es una tier list, que básicamente es esto que os voy a enseñar. Este es el famoso tier maker, tier maker, no sé cómo se pronuncia la verdad. He visto que lo han hecho alrededor de 40 millones de personas y yo quiero traer esta innovación al canal. He dividido los fichajes en 5 categorías. Puede ser un mastodonte, que es la puntuación máxima, es un animal, una bestia parda, bien bacano, es que nos gustan los panitas. Regulero, pues que ni fu ni fa, no sé Rick, no sé, no me entra y él no me convence, que es un no de toda la vida, pero dicho con elegancia. Aquí abajo tenemos a los 11 fichajes. Tenemos a Roberto, tenemos a Javi Sánchez, que se ficha en propiedad, el Yamic, Bruno, Luis Pérez, Fabián Orellana, Son Weissman, Jota, Saidi Yanko, Raúl Carnero y Roque Mesa. 11, creo que no me dejo ninguno y si me dejo alguno no valgo para nada, soy un inútil. Empezamos con Roberto. A mí Roberto le voy a colocar en bien bacano, a ver, tampoco me parece un mastodonte, pero me parece que está bien bacano. A ver, si lo comparo con Caro me parece un mastodonte, que era el portero suplente de la temporada pasada y si lo comparo con Lunin me parece bien bacano. Así que yo creo que lo voy a dejar en bien bacano, porque me parece un portero suplente de garantías, que de suplente ahora mismo no tiene nada, y que ha venido a darle muchísima guerra a Jordi Masí. Esta operación a mí me parece bien bacana. Siguiente fichaje que vamos a hablar. Javi Sánchez, el año pasado estaba en calidad de cedido. El Real Madrid lo compró por 3 millones de euros al Real Madrid, con Kiko Olivas y Salisu siempre en la defensa. Sin haber tenido muchas oportunidades, a final de temporada llegan y nos dicen que van a comprar a Javi Sánchez porque le gusta a Sergio, le lleva viendo entrenar un año y bueno, pues es lo que hay. De momento lo voy a dejar en regulero a Javi Sánchez porque, no lo sé, creo que tiene que demostrar muchísimo más todavía. También es cierto que tiene el listón altísimo con Kiko Olivas, Salisu, Calero, centralazos que han pasado en estos últimos años por la defensa blanquivioleta. Y, hombre, son 3 millones de euros que hacía muchísimo tiempo que el Valladolid no desembolsaba tanta cantidad de dinero por un jugador que tiene que justificar en el campo. Y de momento creo que no se han justificado. Vamos con Bruno. Bruno Mastodonte, bien bacano, regulero. No sé Rick o no me convence. Bruno, de momento, no me convence. No me convence. Se le ha visto un poquito mal. También es cierto que apenas ha tenido pretemporada con la plantilla, que llegó y fue positivo además por coronavirus. Pero no es normal tampoco que en el partido contra el Eibar, habiendo sido tú titular y con las bajas que hay en el centro de la defensa del Real Valladolid, llegue el Yamik, que apenas llevaba cuatro días aquí y ya te gane la titularidad y sea titular en el partido contra el Eibar. El Yamik que tampoco hizo un buen partido contra el Eibar. Pero bueno, dice mucho también que venga el último fichaje y te quite el puesto de la noche a la mañana. De momento, Bruno le estoy viendo muy lento, le estoy viendo como un poco falto de ritmo. Puede ser porque no haya hecho pretemporada, porque ha pasado también el coronavirus y no ha podido ponerse a punto con el resto de los compañeros. Porque es uno de los nuevos y le falta aclimatarse. No lo sé, pero lo cierto es que hasta día de hoy no me convence. Y justo antes hablando de Bruno, estábamos hablando también del Yamik, pues vamos con el Mastodonte, bien bacano, regulero. No lo sé, Rick, no me convence. A mí me parece bien bacano el Yamik también. ¿Por qué? Porque ya os estáis tirando todos al cuello, en plan, es un tío que no ha demostrado nada, el único partido contra el Eibar fatal, penalti, mereció ser expulsado. Calma, 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 calma. Me parece muy buen central, me han hablado muy bien de él en Zaragoza. Lo que vi el año pasado al Real Zaragoza, que vi también al Yamik, le vi bastante sobrado para la categoría y creo que se merece un voto de confianza. Físicamente, un animal, un portento físico. ¿Qué le está pasando? Coño, pues que lleva una semana en el equipo y poquito más. Vamos a dar tiempo, vamos a ver cómo se aclimata. Y sobre todo, una de las cosas que me decían que más le pasaban factura era que iba tan sobrado, iba con la chorra tan fuera, que muchas veces se confiaba y de esa confianza venían muchos errores tontos que él cometía. Yo me quedo con esto. O muy mal está Bruno, para que en apenas una semana que lleva el Yamik aquí Sergio le ponga de titular, o realmente Sergio, pues en tres o cuatro entrenamientos que ha visto al Yamik, sabe de sobra lo que le puede dar el Marroquín. Siguiente. Luis Pérez Maqueda. No me convence, no lo sé Rick, regulero, bien bacano, mastodonte. A ver, sin que sirva de precedente, le voy a poner en bien bacano. Es que me vais a decir, ya llevas tres bien bacanos, pero es un bien queda. Pues no, coño, intento ser objetivo. Llevo también un no me convence, que es Bruno. Voy a explicar por qué me parece bien bacano Luis Pérez Maqueda. Me parece que es un lateral con muchísima proyección, que ha sido el mejor lateral de la temporada pasada de segunda división. Y muchos estaréis ahora diciendo, ¿y qué clase de título es ese? Pues no sé, chico, pero nosotros no tenemos ya ni el trofeo Valladolid de los últimos años, que los hemos palmado siempre. Y espérate ahora el jueves contra el Athletic Club de Bilbao, que estoy, vamos. Me parece que es un lateral más que válido para el Real Valladolid, más que válido para la primera división. Pero igual, primera temporada en primera, ha debutado prácticamente contra el Betis cuando se lesionó Moyano. Y hay que darle un poquito de tiempo. Y por favor, no hay que darle mucho ni a Luis Pérez ni a Saidi Yanko, porque igual que a Moyano se le ha dado mucho, a Saidi Yanko y a Luis Pérez se le va a dar también así de bofetones cada vez que hagan algo mal, de parte de todos los Moyano-Livers que quedan todavía en el Real Valladolid. Así que vamos a tener un poquito de paciencia y cuando no te gusta que lo hagan con un jugador que tú apoyas, no lo hagas tú tampoco. Vive y deja vivir, Hakuna Matata, el Rey León. Fabián Orellana pasa directamente, es que no leo ni las otras. Mastodonte, animal, una bestia parda. Yo creo que es el amigo que quisiéramos todos para que defendiese a nuestras hijas un sábado noche. Es un tío con garra, con espíritu, con lucha, que a mí lo único que me preocupa de verdad es hasta cuándo va a aguantar el ritmo físico, porque ya tiene un poquito de edad. Y bueno, yo entiendo que se va a tener que ir dosificando a lo largo de toda la temporada para por lo menos llegar fresco al final. Me gusta por el medio, me gusta por la banda, me gusta de verdad en todos los lados, porque es un jugador que juego donde juegue, te va a imprimir mucho carácter al equipo y eso no sobra nunca. Además, vino a coste libre, me parece de verdad un fichaje brutal. Ahora solo falta que Sergio le meta ahí en el camino a la vereda, como le hizo también Mendy Libar, y que no se descentre. Consiguiendo eso, tenemos, vamos, un top. Y de jugadorazo a jugadorazo se viene también Son Baisman, que le voy a meter en bien bacano también. ¡Joder, Samu, cuatro bien bacanos! Pues, ¿qué queréis que haga, coño? Me parecen buenos fichajes, no puedo mentir. Esperaos al final que igual doy más palos, pero coño, es que lo que hay ahora mismo me convence. Son Baisman, Pichic y Austriaco. Lo mismo que si te digo yo, que he metido 40 goles en el torneo de periodismo cuando estudiaba periodismo en la Universidad de Valladolid. A su favor, tiene mucho carisma, me quedo sobre todo con el detalle de no me gusta compararme con nadie. Yo soy Son Baisman y, vamos, yo soy Manolo y me da igual todo. Y aunque todavía no ha jugado mucho contra el Real Madrid, a mí, por ejemplo, me dejó detalles de delantero que busca el hueco, que busca la espalda, que se mueve muy bien entre los centrales, pero desafortunadamente no le llegó ningún pase entre el Mias, que seguramente con uno de esos habría hecho mucho daño. Y, hombre, primer balón que toca en el debut contra el Real Betis. Pechea así, la baja y sin que toque el suelo, la envía al fondo de la red, me parece ya una locura. Una putada que fuese fuera de juego, pero me parece una locura. ¡Shota! Mira, pues te voy a decir la verdad. Este es un no lo sé Rick, porque te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Sergio ha estado pesadísimo con que necesitaba un extremo izquierdo. ¿Shota es extremo izquierdo? No, es un extremo derecho, pero que puede ser polivalente. Necesitaba un zurdo cerrado, Sergio. Lo estaba pidiendo muchísimo. ¿Es zurdo cerrado? No, pero es ambidiestro. Es como que no te traigo lo que me has pedido expresamente, pero te traigo cositas que te pueden apañar. Muy joven, Benfica, Liga Portuguesa, ha jugado Champions, ha jugado todo lo que queráis, pero yo no le conocía. Así de claro, no sabía ni quién coño era. Pues igual que a Son Weissman, pero a Son Weissman, por ejemplo, le he visto unos minutos con el Rameolid. Y es lo que le ha de subir a bien bacano. Y con Xota, pues, mi fun y fa, la verdad. Me dejó bastante frío. Me hablaron de él como que era una perla, que se le comparaba con Joao Félix y que incluso se creía que tenía más proyección el propio Xota que Joao. Me hubiese gustado que estuviese aquí, la verdad, y que sumase minutos en el trofeo de Ciudad de Valladolid. Pero, pues, de momento, pues es un no lo sé de manual. Saidi Yanko, el hombre que te da una hostia y con este brazo te viste de tolero. Tampoco le he visto mucho, pero le voy a poner otro no lo sé Rick. ¿Por qué? Joven Promesa, fichado por el Manchester United, luego a Loporto, que si Celtic, que si, no sé, ya, es que a este tío creo que le habían fichado y cedido en tantos equipos. Precisamente es porque no te vale para tu plantilla. Y un jugador cedido, cuando llega a tu equipo, siempre te genera dudas. Las mismas que me genera a mí, Saidi Yanko. Le veo y digo un portento físico, una bestia, un animal. Pero, a ver qué tal es con la pelota, que todavía no lo hemos visto. Raúl García Carnero. Este pichaje le voy a meter yo en regulero. A ver, vamos a calmarnos, vamos a hablar un poquito bien. Porque cuando llegó del Getafe, el Raúl que llega del Getafe a mí me flipó. Porque llegaba como con otra mentalidad, con otra chispa. Pero creo que poco a poco se ha ido diluyendo. Y precisamente tampoco ha empezado muy bien esta temporada. Entonces, bueno, me hace pensar que siendo un jugador que tiene ya algunos añitos, quizás se le ha hecho un contrato bastante largo. Creo que se le ha hecho un contrato de tres años. No lo sé, estoy tirando de memoria. Me voy a confundir seguro. Y si me confundo, pues me corregís aquí abajo y no pasa nada. Quedamos y os parto la cara. Pero no lo sé, no lo sé. O sea, tengo clarísimo que el titular va a ser Nacho. Y lo único que me queda de duda es si Carnero, bueno, jugará algo, no jugará nada. O si veremos otra vez más ese esperpéntico doble lateral izquierdo que vimos el otro día y que no salió para nada bien. Llegamos al último, que es Roque Mesa. Que ahora mismo no me convence. Roque Mesa. No me convence, lo siento mucho. Ha sido muy buen jugador. Tiene calidad, pero bueno, para humillar a gran parte de la plantilla. Vamos a decirlo así de claro, porque ha sido un jugador muy bueno. Pero yo creo que ese jugador que vimos en Las Palmas y que vimos en el Sevilla va a ser muy difícil de recuperar. Pero que si se recupera, prácticamente vamos a pasar de tener a Roque Mesa aquí a meterle aquí junto a Orellana y ser un mastodonte. Así de claro. Pero ahora mismo lo importante es recuperar a este jugador. Decía en una entrevista Miguel Ángel Gómez en Radiomarca Valladolid que Roque Mesa, tanto para Álvaro Rubio, para él y para Sergio González, había sido siempre la primera opción para el centro del campo. Vamos a darles una oportunidad, a mí de momento no me convence, pero ellos saben más de fútbol que yo, pero vamos de aquí a Lima. Y si ellos deciden que Roque es la primera opción para el centro del campo de este Real Valladolid, pues vamos a ver qué pueden dar. Si sale bien, de puta madre. Si sale mal, pues oye, has tenido muchos meses para buscarte otra alternativa y te has traído a Roque. Si te juegas toda una carta es lo que tiene. Te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Y ya está chicos, este es mi Tier Maker de los fichajes que ha venido a Revalid para esta temporada 2020-2021. Si os animáis a hacerlo, os dejo por abajo el enlace y me lo compartís por redes sociales en arrobasamugalicia en Twitter o arrobasamugalicia en Instagram, donde queráis. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo.